Si es que me ha tenido que venir antes del despacho porque tengo un pequeño zafarrancho en casa. No, nada importante. Lucía está celosa. Ya sabes, cosas de la edad. Podríamos intercambiar intereses, valoramos tus autopistas y mi urbanización y entramos los dos con el porcentaje que nos corresponda. Entonces nos vemos el martes. En mi despacho a las seis. De tu parte, si es que me habla. Adiós. Solo puede ser una persona. Sorpresa. Te lena. Hola, tío. Este es Richard, mi tío. Mucho gusto. Ya. ¿Ya, ya qué? Este es... Novio, jugador de baloncesto, compañero de la facultad y un estupendo poeta. Elena me ha hablado mucho de usted. ¿Y qué te ha dicho? Sentaros. Pues... que ha sido como un padre para ella, que le compraba todos los caprichos. Bueno, ya hablaremos de eso luego. ¿Dónde está la tía que quiero que le conozca? No sé, a estas horas siempre está en casa, pero su coche no está en el garaje y el servicio no sabe a dónde ha ido. Yo la llamo. Richard quiere invitarnos a cenar. Hace un momento estaba fuera de cobertura. ¿Queréis tomar algo? Sí, cualquier cosa. Que vengo sedienta. ¿Y tú? Un zumo de zanahoria. ¿Podría ser? Zanahoria. Delia, zumo de zanahoria para tres. Gracias. Sí, sigue sin cobertura. Estará al llegar. Elena me ha dicho que estudias con beca. Sí, sí. Es una beca deportiva. Muchos jóvenes que son buenos en algún deporte acceden así a la universidad. Allí las ligas universitarias son casi tan importantes como las profesionales. Y en la cantera de futuros campeones. Y después de esa beca, ¿qué? Bueno, ya tiene ofertas de los mejores equipos de la NBA. Como suplente, ¿no? Bueno, sí. Te hacen primero una prueba y luego pues... Tienes que ser gasol para que te cojan, ¿verdad? Pero Richard preferiría vivir de la poesía. Casándose contigo que vas a heredar una fortuna. Tío, por favor. Perdona que sea tan directo, pero no creo que nadie pueda vivir de la poesía. Si no puedo mantenerla, no. No me casaré con ella. Espero algo, cariño. No te cabres, muchachos. Solo era un comentario. Has estado de lo más impertinente. Es muy tímido. Y negro. ¿Te molesta eso? No. Sí, no sé. Es que no me lo esperaba. Ya me advirtió de que algo así podría pasar. Perdóname, pero es que te sigo viendo como una niña. No quiero perderte. Me cuesta asimilar que ya tengas novio. Y siendo negro aún más, ¿no? Adiós, tío. Hablaré con él. Me disculparé. Por favor, ayúdame tú. Déjame, prefiero el sexo duro, el desamor de pastel y a la sonrisa falsa que me sueles vender delante de la gente en fiestas de ocasión. Vete ya. No soy la marioneta que quieres controlar. Y por nada del mundo tú me vas a amargar. Ni hacerme primo hermano de la depresión. Cuéntame, cómo te va la vida amando por interés, sacándole el más pobre un traje de cacharel, como esa fulanita de televisión, chupando cámara, qué excitación. Nena, qué pena me das. Por mí se te pasó el arroz, amor, cariño, corazón. Princesa malcriada que has pasado de lista. Date media vuelta y sal fuera de mi vista. Anda a ver con Dios. Por mí se te pasó el arroz, amor, serpiente con tacón. No conocía esa faceta de tu carácter. Has hecho una salida triunfal. Perdóname, ¿eh? Pero es que si me quedo un minuto más, acabo discutiendo con tu tío. Tienes que comprenderle, es un hombre solitario, duro. No sabe expresar sus sentimientos. Pues a mí en cinco minutos me ha demostrado que le caigo con una pata en la boca. Lo hace por mí, me ve como un bebé. No se puede hacer idea de que me haya enamorado. Menos más que no vamos a vivir aquí, ¿eh? Pero tendremos que venir muy a menudo. Mi tío quiere que me quede y que forme parte de la empresa. Tendrá mala conciencia por haber echado a tu hermano. ¡Eh! Tú no tomes partido, que yo estoy en medio. No, no, no. Ahora estás encima. Ya verás cómo os vais a llevar de maravilla. Elena, ¿no le gustan los negros? Porque no se ha acostado con ninguno. Tienes que dar una oportunidad. ¿De qué? ¿De acostarme con él? ¡Amaní loco! ¡Eh! ¡Tampoco te pases! ¿Por qué no me dijiste que eras tan rica? Pues si te asustabas y salías corriendo. Mira lo que has hecho esta noche. Vayamos otra vez a América. Cuanto antes. No sé, tengo más presentimiento. Ten paciencia, cariño. Mi hermano y mi tío me necesitan. ¿Y yo? Te necesito yo más a ti. Caray, pareces un anuncio de la Viagra. Los obreros dicen cosas más románticas. Es que a mí me ha hecho ese efecto. Será siempre. Buenos días. ¿Otra vez el atasco? Con esa pinta lo habrá provocado ella. Va buenísima, pero como la ve a la mujer de su jefe... Yo la llamo a ver qué pasa. Lo mismo la quitan. Y se la ponen al mío. Mañana vengo vestida de monja. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Ha habido algo? Mira cómo va, Bea. A que se le mete el despacho. Y la llamada de algunos proveedores. Muy bien. Pasa un momento. Cuando salgan, fíjate a ver cómo lleva la corbata. ¿La corbata? Es lo primero que se aflojan. Les aprieta. Aquí está. ¿Y tu hermano? ¿Dónde desayuna con nosotros? No sé. Ha debido salir temprano. Oye, ¿qué invento esto de...? ¿Cómo dices que se llama? Churros. ¿Y por qué no hay aporras, que si no? ¿Qué es eso? Pues como los churros, pero en gordo. Están riquísimos. Pues son pura grasa. ¡Buenos días! ¿Dónde estabas? Hola. Hola. Hazme un favor. ¿Puedes llamar a la tía desde tu móvil? ¿Por? Es que me ha dado plantón y sospecho que no me quiere coger el teléfono. ¿Qué es un chorrito? ¿Qué pasa? ¿También tienes problemas con la tía? ¿Llamas o qué? Vale, vale, vale. Te le digo. Me la pasas. Salta al buzón. Tía, soy Roberto. Por favor, llámame cuando oigas el mensaje. Gracias. ¿Almanzamos juntos? No, ahora estoy con esto. Luego llamo, ¿vale? Vamos. Hasta luego. Hasta luego. Venga, termina de desayunar. Está buenísimo. Hoy voy a llevarte a la empresa. A presentarte en sociedad. ¿Qué mal suena eso? Sí. Es espectacular. Hemos añadido un spa con baños termales y una piscina climatizada. Ya, pero si no lo tenemos vendido o alquilado en plano, todo eso no sirve de nada. Es un negocio muy frágil. Se puede ganar entre un 25 y un 30% sobre el precio de coste. Si no nos pasamos en la calidad de algunos materiales más. 120 millones de euros. Qué cifras, ¿no? Ahora mismo vitales para la recuperación de la empresa. ¿Cómo van los permisos? Fenomenal. El informe va a ser favorable, pero yo te pediría que estudiáramos bien el refuerzo de los cimientos. ¿Qué prefieres? ¿Una relativa inseguridad en la construcción o que se tambalee nuestra empresa? Ya, pero si hay que... Las leyes están hechas para infringirlas, Miguel. Si se hiciera una inspección a fondo de todos los edificios construidos en los últimos 50 años, verías que prácticamente ninguno cumple las normas. Enhorabuena, sobrino. Buenas tardes. Buenas tardes. Chicas, pues no dice que es su novio. ¿Cómo me habría caído si me hubieras dicho que iba a venir a España? Mucho puesto. Uy. Tú debes ser, Elba. La misma. ¿Ya conoces a la nueva adquisición de Miguel? No. Laura. Ella es Elena Valdemares, prima de Miguel y accionista de la empresa. Hola. Encantada. Es su novio Ronaldo. Richard. Eso. Mucho gusto. Encantada. Me han dicho que va a trabajar usted con nosotros. No, eso todavía no está decidido. Llámame de tú, por favor. Vale. Hola, Elena, cariño. Hola, Marisa. ¿Habéis a don Pablo de que estás aquí? No, todavía no. Quiero enseñar en la oficina a mi novio. Soy Marisa. Encantada. Encantada. Es la secretaria personal de mi tío. Y la que más manda aquí. Soy Marta. Hola. Mucho gusto. Hola, Marta. Hola, Elena. Luego nos invitáis a un café. Por supuesto. Mira, este era el despacho de mi padre. ¿Aaron Pablo sabe algo de esto? Yo creo que no. ¿No le parecías? Yo no. Si vive en Nueva York. Hola, parejita. Hola. Bueno, ¿qué te parece el futuro despacho de tu novia? Ay, tío, yo no sé si estoy preparada. Ponterías, estás más que preparada. Aún le quedan dos años de carrera. La mejor carrera es la vida. Cuando los demás chicos del pueblo iban a la escuela, yo me levantaba a las cinco de la madrugada y me iba al campo con mi padre. Y mira lo que he levantado. Por cierto, estuve en la presentación de Santa Fe. Me parece un grupo fascinante. Pero de eso, a lanzarme yo... Estaríamos juntos, codo con codo, disfrutando, aumentando tu patrimonio y nuestra empresa. Si es lo que ella prefiere. No, no pongas esa cara, muchacho. Tú podrías venir a verla siempre que quisieras. Yo te pago los billetes. Y cuando terminéis la carrera, si no habéis cambiado de opinión, os casáis y listo. Esos no eran nuestros planes, pero bueno. Ay, es precipitado hablar de todo esto. ¿Se sabe algo de la tía? Sí, me ha llamado. Le dio el punto y se fue a Marbella. ¿Sin avisar? Ay, qué loca. Últimamente está muy rara y en Marbella tiene muchos amigos. Se hospeda en uno de esos hoteles de masajes y tratamientos de belleza y por las noches se va al casino. Se lo pasa estupendo. ¿Y si abrimos una sucursal en Nueva York? No es mala idea. Así, Irina, yo podríamos casarnos el año que viene y desde allí ampliaríamos la empresa. ¿Ampliaríamos? Puede ser, no se me había ocurrido. ¿Qué dices? Pero si tú odias Estados Unidos. De sabios es cambiar de opinión. Y este muchachito y yo tenemos muchas cosas de qué hablar. Tengo una idea. ¿Por qué nos vais a cenar los dos juntos en plan colegas y así os conocéis mejor? Pero, es que yo... De hecho, ¿te gustan los coches? Lo que más. Acabo de estrenar un flamante Bentley. Te paso a recoger a las diez. Bien. Roberto. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú? Bien. Me sorprendió tu llamada. Creí que ya no estabas en la empresa. Y así es por el momento. ¿Te vas a establecer por tu cuenta? Una manzanilla, por favor. Sí y no. ¿Cómo es eso? Me he dado un tiempo para reorganizarme y luego llevar tras Pisa y el resto del grupo como se merece. ¿Y tu tío? Necesita un descanso. Sus métodos y los míos son totalmente opuestos. Y eso nos ha distanciado. De momento. Pues tú me dirás. Te van a presentar el proyecto de una urbanización muy ambiciosa. Que está ubicada en un subsuelo imposible para construir. Ya me la han presentado. El informe tiene que ser negativo. ¿Y eso me lo pides tú? Precisamente. No quiero llegar y encontrarme los armarios llenos de cadáveres. Acuérdate de los bloques de almazón. Fueron veinte muertos, ¿no? Me acuerdo vagamente. No puedes aprobar esa licencia. Me han prometido que van a reforzar los cimentos. Prometido. No me hagas reír. Para que eso se sostenga, la inversión necesaria haría ruinoso el proyecto. No puedo hacer nada. Este es el documento que tú firmaste. Dando viabilidad a los tres bloques de viviendas de almazón que se vinieron abajo. Uno de ellos con más de cien personas dentro. Veintitrés muertos exactamente. Y este otro es tu falsificación. Cotejada por los peritos. Y firmada por uno de tus arquitectos. Anselmo Ramírez Tapias. Que curiosamente había fallecido tres semanas antes de que tú falsificase su firma. Eso es completamente falso. Pues un amigo mío de la policía científica dice todo lo contrario. Y compañeros tuyos también. No tendría más que presentar una denuncia. Si ponemos por ahí la maqueta, la pantalla puede ir ahí, tú en el medio y los periodistas pueden colocarse por aquí. Muy bien. Ah, y que no se te olvide de darle el regalo a Luisa Ortega en cuanto llegue. Esa periodista siempre pregunta lo que no debe. He quedado con ella media hora antes. Trabajas demasiado. Tengo que revisarte el sueldo. No estaría nada mal. Estoy viviendo en una especie de zulo. ¿Por dónde queda? La zona está bien. Si quieres te invito a una copa y así lo ves. Pasa. Estoy molido. Aunque no sé cómo aguantas tú. Trabajate. Solo aguanto porque me ilusiona. Es un trabajo precioso y estoy muy a gusto contigo. Como sigas así me voy a quedar frito. Mejor. Cierra los ojos y abandórate. Cierra los ojos y abandórate. Perdóname. No puedo. Vale. Tú descansa. Vete a casa que ya recojo yo todo esto. Buenas noches. Don Pablo, perdona, ¿yo qué hago? Me quedo en el coche, me voy a cenar y luego vuelvo. No, cena con nosotros. A ti no te importa, ¿verdad? No, 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 para nada. Me gusta estar entre gente joven. Siempre se aprende algo. Buenas noches, señores. Buenas noches. Buenas noches. Ah, gracias. Gracias. Qué precios. Con lo que cuesta aquí un plato como yo un mes. Pedid lo que queráis. Hoy paga la empresa. Perdón, ¿no tendría un menú en español, por favor? Es este en español, señor. Ah. Pues no me entero de nada. ¿Y tú lo llevas caro? Si me lo permiten, puedo aconsejarles el menú degustación. Por mí, sí. Nos ha jodido. Tres menús y un buen rioja de crianza. Ah. Muy bien. Gracias. Y bien, ¿a qué se dedican tus padres? Mi padre es profesor de educación física en un colegio. Uh-huh. Fue pincher en uno de los mejores equipos de la liga. Pero tuve un accidente y menos cambió la vida. ¿Y tu madre qué hacía? Pues hasta que entré a la universidad, criara a mis tres hermanos y a mí. Desde el accidente, trabaja por las noches en la cocina de un restaurante de comida rápida. Para ayudar en casa. ¿Y ese es el sueño americano? Mis padres son emigrantes y les ayuda mucho mejor de lo que imaginaban. Son originarios de Puerto Rico. Puerto Rico está dentro de la Unión, ¿no? Sí, pero no cuando mis abuelos emigraron. España, después de la guerra, era uno de los países más pobres de Europa. Y lo hemos convertido en una gran nación, los que nos hemos quedado aquí, trabajando. Pues Europa, es diferente, ¿no? Y que lo digas, eso es precisamente lo que me preocupa. Elena se ha educado en los mejores colegios. Todos los veranos estudiaba idiomas en un internado en Suiza. Esquiaba en los Alpes y escuchaba ópera en Viena. Es única. Y no es nada pedante. En la universidad la quiere todo el mundo. Y aquí la quiero yo. Y yo, y todos. Sentiría mucho que no fuese feliz en su primera relación. Llevamos casi dos años juntos y nos entendemos perfectamente. Yo haría cualquier cosa por ella. Mira, hijo, Elena es de las pocas cosas que me importan en la vida. Y sencillamente, tú no me gustas nada. Creo que tendría que decidirlo ella misma, ¿no? Negativo. Ya lo he decidido yo. Te pago el resto de tu dinero. No, 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 gracias. No me hace falta. Tengo una beca. Siéntate. ¿Qué te sientes? Aún no he terminado. Yo sí. ¿Estás seguro? Será mejor que te sientes. Te doy 25.000 euros si sales de la vida de mi sobrina. ¿Así es como la quiere proteger? 30.000. Es mi última oferta. ¿Y si no acepto qué? ¿Me va a disparar este mierda? Oh, aquí no. Soy más sutil que todo eso. El coche que atropelló a tu padre fue enviado por su entrenador. Era demasiado bueno y le hacía sombra a un protegido suyo. No querrás que eso sea hereditario, ¿verdad? ¿Cómo sabe usted eso? ¿Qué importa eso? Búscate una salida airosa. Yo te apoyaré. Y si necesitas trabajo en América, yo tengo contactos. Pero sal de nuestras vidas. Está usted podrido. Don Pablo, me he acojonado hasta yo. Está disparado de verdad, ¿no? No. ¿Qué pasa? ¿Has visto qué hora es? Sí, van a dar las 10. ¿Qué? Pero si voy a llegar tardísimo. ¿Qué ha pasado con el despertador? Lo necesitaba yo. Está ahí. Los niños iban de excursión y yo tenía que despertarme a las 7. ¿Y me haces llegar tarde a mí? Eh, para. Que yo a ti no te he hecho nada. Joder, si me vine a dormir al sofá, pues no despertarte. Pero tenías que haberme puesto el despertador. Se me pasó. ¿Qué es eso? Una estantería para mis DVDs. Estoy harto de que estén debajo de la cama. ¿Qué te ha costado? 120 euros. No podemos gastarnos ese dinero. Estoy ahorrando para el aparato de los dientes de la niña. ¿Otra vez con el puto dinero? Es que no lo tenemos. Mira. Llevo 5 años sin pasar en la revisión al coche, que me va a dejar tirado en cualquier momento. No me he comprado ni un puto calcetín. No he vuelto a ir al fútbol porque no he podido pagar las cuotas. Y no voy a poder gastarme 120 euros de mierda. Pues búscate un trabajo de una puñetera vez, parásito. No se te ocurra volver a insultarme en tu puta vida. Lárgate de una vez. Solo faltaría que te echaran del trabajo. Eras telaz. Está aquí el inspector Maroto. Ah, que pase. Gracias. Gracias por venir, inspector. Encantado de serle útil, don Pablo. Siéntese. Gracias. Verá, hace 48 horas que no sé nada de mi mujer y estoy empezando a preocuparme. ¿Ha llamado a sus amigos, a otros familiares? A todo el mundo, sí. Y mis sobrinos también. ¿Había sucedido algo parecido a esto antes, alguna vez? No, ella es muy casera. ¿Ha tenido últimamente alguna llamada que le pueda hacer pensar en un posible secuestro? No, ninguna. ¿Podría haber alguna causa de índole más personal? ¿Discusiones conmigo, quiere decir? Exacto. En 35 años de matrimonio comprenderá que no nos han faltado ocasiones para tomarnos unas vacacioncitas de pareja, pero nada especial. Nos seguimos queriendo mucho. La mujer de don Pablo ha desaparecido y está un policía hablando con él. Buenos días. Oye, ¿qué te ha pasado en ese ojo? Me ha dado con un armario. No se llamará Esteban, por casualidad. ¿Eh? ¿El armario? La verdad es que parece que nos ha mirado un tuerto. Llevamos una racha. Lo que os digo, Laura es gafé. ¿Richard? 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 ¡Richard! ¿Richard? ¿Sí? Tío, soy yo Hija, qué madrugadora Richard no ha dormido en casa No, qué raro, pero si lo dejé en la misma puerta Pues no está, pasó algo anoche Nada que yo sepa, charlamos del futuro Y le vi un chico muy maduro y bastante comprensivo Estoy preocupadísima, nunca había hecho algo así Tranquila, Elena, es joven y está en un país nuevo Igual se fue a tomar una copa No, no lo creo Tío, aquí está pasando algo raro ¿Qué me dices de la tía? En Marbella, ya lo sabes No, allí no está Roberto ha llamado a sus amigos Roberto, Roberto, ese chico no va a parar hasta que yo le frene los pies Tío, acaba de llegar Busca a la tía Descuida Adiós ¿Dónde estabas? Me has dado un susto de muerte Por ahí, pensando Pues podrías haber pensado aquí, me has dejado toda la noche sola Siento ¿Qué haces? La maleta ¿Qué vamos de viaje? No Me voy yo solo Richard, ¿qué ha pasado? Nada Solo que no debería haber venido ¿Es por culpa de mi tío? No Él no tiene nada que ver Es un tipo difícil Con el que no me entendería jamás Solo que... Es que ese no es mi sitio, Elena Vale Pero si este no es tu sitio, tampoco es el mío ¿Qué te ha dado de repente? Elena Tú tienes dinero Yo no Tú eres blanca Yo soy negro Eso nunca ha sido un problema Mira, Elena Yo estudio con becas Y tú eres dueña de una empresa Soy americano Y Europa me hace sentir un rechazo Que creo que nos amargaría la vida a los dos Pues volvamos a América Es lo que teníamos planeado Richard Por favor, no me lo pongas más difícil Quiero volver a mi país Y estar solo un tiempo Lo siento, Elena Adiós ¿Qué? ¿Qué? Nárgate Prefiero estar a solas Que impotente a tus pies